En escenas del capítulo anterior Una suerte que hayamos venido, ¿eh? Terrible fiesta se mandaron a las muchachas del SU-AT Ahora hay algo que no me doy cuenta, y eso que yo sé mucho del tema, ¿eh? ¿De qué aroma es el incienso que se siente en el ambiente? ¡Nigual incienso, Gin! ¡Están fumando! ¡Tabaco medio raro, no medio dulzón! No es tabaco, Gin! ¡Están fumando hierba! No logro entenderte, Jamal ¡Están fumando droga! En escenas del capítulo anterior Disculpa, fiera, ¿te queda algo de marihuana? ¿Qué estás diciendo? Dale, no te cortes, y le bendiste a todo el mundo en la fiesta Bueno, me vas a usar un poquito Ah, bueno, ahora entiendo por qué te molestaba que le consiguiera droga a una persona Resulta que te estoy sacando la clientela No podés pensar eso de mí Yo no pienso, veo, dejá, te empiezo a discutir, me voy a tomar un poco de aire En escenas del capítulo anterior ¿Qué me decías? Que estoy enamorado de vos, ¿me entendés? Más bien que te atienda, negro divino, dame un beso ¿Qué no te voy a atender sin memoria de curiosidad por conocer tu bule? Jenny, ¿qué haces? Paul, bueno, estoy, ¿cómo decirlo? Resulta que yo tengo una simillita y Jamal, no sé, pero me imagino que tiene una manguera para regarla No, no preciso detalles, ya sé lo que estás haciendo, pero yo no te dije que no te juntaras con este negro La verdad que no No me digas, ¿estás segura? Sí Entonces, perdona ¿Qué es tuyo? Mi hermano ¿Pero vos no te llamas Jennifer Sánchez? Sí ¿Y él no se llama Paul Palmer? Sí, es un capricho avionista para ponerle más intriga, digo, a mí me pareció una guisada, pero bueno Momentito, yo a vos no te habré dicho que te juntes con el negro, pero a él le dije que le íbamos a dar su merecido, así que correte A él, muchachos Pero Paul, son ocho Sí Y que después de atenderlo a él me podría atender a mí, ¿no? En escenas del capítulo anterior ¿Qué vendés droga? Te dije que yo no vendo Acá está pasando algo extraño, todo el mundo me pide droga y aseguran que yo estoy vendiendo Sólo hay una explicación posible para esto Hola Shin ¡Jan! Debí suponerlo, eras vos el que vendía droga Sí, Chan era y soy yo El Shin Y el Chan Mi hermano se había transformado en un traficante de drogas Era una de las peores noticias que había recibido en mi vida Esa y la de que ya no sean más inciensos de Jazmín Pero, por si fuera poco, faltaba enterarme de algo mucho, pero mucho, pero mucho, pero mucho, 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 pero mucho, 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 pero... ¡Gin! ¡Gin! ¿Qué pasó? Pasó algo terrible ¡Gin! No te des vuelta ahora, pero atrás tuyo hay un aliens que es igual a vos ¿Todo bien, viejita? Es mi hermano ¡Ah! ¡Ah! ¡Mucho gusto! ¿Qué tal? ¿Se tiene amenazado? No, no, no tengas miedo, hay que ponerse firme, si no empiezan pareciéndose a uno y después te conquistan el planeta Jenny, él no es ningún marciano, es mi hermano gemelo, se llama Jan ¿Podemos dejar el tema de mi hermano y me contás qué pasó? Es sobre Yamal ¿Qué tiene? Bueno, tiene como la piel muy oscura, mucho más oscura que el resto de las personas, ¿será por alguna enfermedad? El Yamal es negro, su piel está bien, Jenny ¿Negro? Con razón, yo le iba a preguntar cómo hacía para aguantar el bronceado ¿Me podés decir qué le pasó? Lo atacaron, fueron mi hermano y sus amigos, le dieron una paliza ¿Dónde? Sí, por todos lados, la trucha se la dejaron en la miseria, yo vi que le saltaban un par de comedores incluso ¿Dónde está Yamal, Jenny, por favor? Allá, en la arboleda Andá preparado, mirá que está todo desfigurado ¿Fue hace mucho? Media hora ¿Por qué demoraste tanto en venir? Bueno Yo a vos no te habré dicho que te juntes con el negro, pero a él le dije que le íbamos a dar su merecido, así que correte A él, muchachos ¿Pero cuál? Son ocho Es que después tendremos a él, me podríamos tener a mí, ¿no? Resulta que del susto se me tapó una arteria y me estuvieron desobstruciendo hasta ahora Permiso Por primera vez en mi vida no me podía controlar Salí corriendo como un loco, estaba cegado Tanto así que pasé corriendo por la arboleda y seguí de largo 400 metros Volví sobre mis pasos y lo encontré Tirado en el pasto, abandonado Como si fuera un perro ¡Yamal! ¿Qué te hicieron? Mirá cómo te dejaron, te hicieron pelota Casi no te reconozco Pero eso vos me das cuenta por tus ojos, es inconfundible ¡Sí! ¡Yamal! Estoy acá Estás hablando de un perro labrador que lo pasó por arriba del camión de la limpieza ¡Yamal! Me vio muy mal ¡Ah! Ahora que termino bien tenés la nariz un poco hinchada, ¿no? Esa es la oreja, Jim ¡Ah, claro! Y seré curioso, ¿dónde está la nariz? Abajo ¿Abajo de la oreja? No, debajo de tu pie, la estás pisando Uno de los gorilas me la sacó de un viandazo Uy, perdóname No hay problema La única mancana es que pillaste caca y me está volteando el olor ¿Por qué no la refregás contra el pasto un poquito así se limpia? ¿Así? ¿Así está bien? Sí, mucho mejor ¿Te puedo pedir otro favor? Sí, claro A tele un paleta, una pinocha o algo porque se ve que me quedo puesto adentro y no puedo respirar muy bien ¿Está? Mucho mejor, gracias Aguantá, Yamal, aguantá Se ve que me estoy muriendo porque estoy viendo cosas raras ¿Qué ves? ¿Una luz? No, estoy viendo a dos, Jim ¡Yam! ¿Qué hacés acá? ¿Y qué querías que hiciera? Además no te dije que me quieran ir dando más participación Sí, pero vos no tienes nada que hacer acá Nadie tiene nada para hacer acá, Jim Este negro es boleta en cualquier momento Ahora sí que flasheé ¿Estás hablando contigo mismo, Jim? No, este que ves es mi hermano, Yam ¡Ah! Mucho gusto Igualmente Si busca bien por atrás de aquel eucaliptus, creo que está mi mano Estréchela, no quiero parecer un mal buscado No, por favor, no, no es necesario Es necesario, es necesario ¿Qué pensás? ¿Que por ser negro no tengo modales? La verdad que sí ¡Yam! ¿Cómo podés decir eso? No lo insultes, Jim Está bien, es honesto Dice lo que piensa, pero yo le voy a demostrar que está equivocado Le repito, estreche mi mano que está atrás de aquel árbol ¿Está bien? ¿Por acá? Sí No veo nada, no... ¡Ah! ¡Tenemos un problemita! ¡Joder! 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 Yo la sentía tan calentita ¡Sáquesela si no hay mucha molestia! ¡Dame eso! ¡Dame esa mano tuya! ¡Dámela, perro podrido! ¡Ahí está! ¡Toma! 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 ¡Ese día que no le pegue al perro con mi mano! ¡Ah! ¡Disculpe! ¡Mucho gusto! Es gusto mío Tengo un sueño ¡No! ¡No te duermas, Jamal! ¡No te duermas! Me parece que llegó mi hora Estoy viendo todo negro ¡Ya! ¡No me parece gracioso que le ponga su mano delante de sus ojos! ¡Vamos! Una chanza para aflojar un poco ¡Ya, ya llegan, Jamal! ¡Ya llegan! ¿Por qué no vas pasando una escoba por el predio? Digo, para asegurarte de que se lleven... ¿Cómo decirlo? Que se lleven a la totalidad, Jamal No, ya es estúpido, Jamal ¡Buenas! ¿Dónde está el herido? Es este ¡Ah, la pelota! ¡Cómo le dieron! ¡Pobrecito! Bueno, ayúdame a ayudarlo a la camilla Digamos una cosa, viendo el estado en que está me imagino que habrán pasado una escoba por el predio Bueno... no, en realidad no... ¿Cómo que no? Era muy importante eso Tan importante como llamar a la ambulancia Es fundamental para asegurarnos que nos llevamos... ¿Cómo decirlo? Que nos llevamos a la totalidad del paciente Sí, entiendo En todo caso, barro ahora y si encuentro algo, yo se lo mando al hospital Está bien, por lo menos vamos a juntar lo que está a la vista Por suerte traes una bolsa grande y los pincho para limpiar el patio ¡Bah! Ya está, ¿vamos? Adiós, Jim Adiós, Jamal Sí, adiós vas a tener que pedirle bastante para zafar de esta, negro Chau, chau Chau, chau Un gusto conocerte Chau, Jamal Cuando salgas de esta a ver si nos juntamos a tomar una Te dejé mi teléfono anotado en la palma de tu mano Sí En esta No lo veo No, lo anoté en la otra En la que tiene el enfermero en el bolsillo atrás del pantalón Ah, ya lo veo Te llamo Ahí está, no te pierdas, son siete números Vamos, valo Bueno ¿Vamos a tomar una si nos contamos que seguimos en todo este tiempo que no nos vimos? Yo no voy a tomar nada, Jamal Quiero ir a buscar a los responsables de los que le hicieron en esta mi amigo Me estás jodiendo, vamos a seguir con esta pelotudez estilo Porgy ¿Y yo qué? Vamos a tomar un gin, gin Con... contigo saldare cuentas más adelante No creas que me olvido que te has transformado en un traficante ¿Por qué en vez de vengar a tu amigo no saldas cuentas conmigo primero? No, primero voy a vengar a mi amigo Pero gin, estoy aburrido No me importa Muy bien, entonces me hago amigo de los que le pegaron a tu amigo Así por lo menos hago algo Esta historia evidentemente continuará El gin y el cham